¿Cómo fue su primera experiencia en televisión? Quisiéramos preguntarle, ¿cómo fue su primera experiencia en televisión? ¿Era otro modo de afrontar el público? ¿Era un modo diferente? Pues usted venía seguramente de las watts, de los griles, en esa época pues no había discotecas, de la radio y de pronto se enfrenta a ese mundo de las luces y las cámaras y toda la parafernalia que rodea la televisión. Bueno, yo tuve una experiencia muy bonita en Cuba porque antes de que llegara aquí la televisión yo estuve en Cuba y antes de salir allá en el programa de televisión me fui a ver, grabar. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Y entonces me empecé como a ambientarlo y a aprender como que no se podía estirar las manos así, por ejemplo, y un poco de detalles. Meditar la teatralidad. Sí, he tenido como naturalidad en mis actuaciones, nunca he tenido poses raras, he sido más bien una cantante zanahoria, no me han gustado las minifaldas, los escotes sí porque... Sí, ya veo que tiene unas lindas piernas. Los escotes sí. Bueno, famosas las piernas de Matilde Díaz. Bueno, ¿sabe quién dice que Matilde Díaz no se le acaban ni las piernas ni la voz? Dice Jorge Villamil. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, cuando yo vine ya aquí a la televisión yo ya sabía mis trucos y mis cosas. Usted aprendió allá en Cuba, eso sí. Yo aprendí en Cuba, sí. Sí, pero usted no actuó allá en televisión. Sí, allá con el maestro Lecuana. Ah, con el maestro Lecuana. Con la música, con los escenarios alusivos a todas las cosas de Bogotá, de Tolima, de... ¿Con orquesta dirigida por Lecuana? Sí, y la ropa y todo eso se hizo unos programas muy bonitos en la... Allá sí trabajé en la televisión. Bueno, pocas artistas en América Latina se han podido dar el lujo de estar en una orquesta dirigida por el maestro Lecuana. Sí, porque eran artistas clásicas, digamos, las sopranos. Sí. Pero a él le fascinaba la música de Lucho. Bueno, estamos en el año 50 y, digamos, 54, 57, cuando usted entra, aparece en la televisión. ¿Usted sintió que había cambiado algo en el país en relación entre la radio y la televisión? ¿Eso afectó su carrera artística? ¿Fue un elemento adicional positivo o negativo? No, fue una cosa más que se hizo, ¿no? Estábamos en pañales en esa época, tanto con bailarines como en escenarios y todo eso, pero se hacía el esfuerzo. Y no, no me sentí bien. Y volví a la radio y volví al show y todo eso, no. Yo lo tomé como una cosa de más en la vida. Yo fui locutora. Ah, no, es una parte de su vida que nos tiene que contar. Actriz de telenovelas, con los Alba de Sierra. ¿Usted fue locutora en dónde? En la voz de la Radio Mundial. ¿En qué año? En el año entre el 42 y el 44. ¿Eso lo alternaba con el canto, con la música? Sí, era una cosa aparte. 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 Y trabajé con la compañía Alba de Sierra en el Teatro Colombia. ¿Y qué leía, noticias o qué tipo de informaciones leía? Sí, noticias. No, noticias no. Era como poner la música y... Comentarios. Comentarios. Y me acuerdo que una vez dije, peine su caballo con Glostor y era su cabello. Entonces yo sentaba la risa y al gerente me fascinaba que yo me equivocara y que se rieran y la gente... No, era como chistoso todo. Bueno, y viniéndonos más hacia acá. Estamos hablando de los años 60, 70. Para esa época ya comienza a sentirse la influencia muy grande en los 60 de la música norteamericana, de la música inglesa, los Beatles. Y se diría que en ese momento como que la música colombiana empieza a perder espacio en la radio y en la televisión y en el favor del público. Sí, yo creo que esa época se disminuyó mucho la música colombiana. Afortunadamente salió Manzanero y acabó con todo eso. Entonces volvió otra vez los boleros y volvimos otra vez a cantar boleros y cosas. Pero bueno, lo que pasa es que yo como siempre trabajé en la orquesta y la orquesta nunca pasó de moda y la orquesta la llamaban a los bailes y a todos los matrimonios y a todas las cosas. Pues yo creo que nunca nos sentimos desplazados. Desplazados, ¿no? Siempre mantuvo vigencia. Sí, por lo que la gente vivía del momento, ¿no? Ya. Los matrimonios y las festividades patrias. Y las fiestas, las ferias. Las fiestas, las ferias, Calim, Barranquilla. Yo creo que no pasamos mucho de moda en ese entonces. Los que somos de la generación de los Beatles y que obviamente recibimos toda la influencia de la nueva ola de Sandro, de Leo Dan, de los cantantes mexicanos, y obviamente rock and rolleros y un poco hippies como fuimos, pues teníamos muy a pecho de esa influencia de la música moderna norteamericana, inglesa, que para mí es la música fundamental, desde luego, sin despreciar los géneros clásico, pero la música de Matilde Díaz, la música caliente, la música bailable siempre ha tenido su vigencia porque también participamos de los movimientos de la salsa, la salsa cubana, en el Valle del Cauca, las experiencias que tuvimos con esas vivencias, pues nos acercaron siempre mucho a la letra que muestra las vivencias de la vida de la gente sencilla, de la gente del pueblo, de la gente campesina, de los obreros, que es lo que retratan mucho estas letras de estas canciones. Yo creo que se apreciará cada vez con mayor fuerza la música y la interpretación de Matilde Díaz en las nuevas generaciones. Eso siempre, esos cambios y llegar a esos jóvenes con esta música es un proceso de la misma manera que los sobrinos de uno ahora, por ejemplo, hasta ahora están captando la música clásica de los Beatles, por ejemplo, porque no nos gustaba, porque me pensaban que era fuera de nada, fuera de onda. Yo creo que el momento del país es muy interesante porque hay un interés muy grande y una avidez por conocer esa música. Si Matilde hubiese nacido en otro país con otras perspectivas comerciales acerca de la música, con otras perspectivas culturales acerca de la música, su carrera hubiera sido más promisoria. Y aunque Matilde fue escuchada, me refiero, sería famosa en este momento, sería como la de la filiera colombiana, siguiendo el consejo de un músico de jazz que me decía, escuche a los cantantes, escuche como los cantantes hacen las inflexiones y toque porque su instrumento es muy parecido a la voz humana, toque como los cantantes lo hacen. Entonces, en mí sí ha habido una influencia de Matilde porque su forma de cantar es única. En mí ha tenido influencia su manera de cantar. En mi manera de tocar, por ejemplo, yo trabajo ahora con elementos de música colombiana y yo escucho cantantes y yo escucho cantantes. Y los cantantes que escucho de música colombiana de esa época, la que me gusta más, de la que más he aprendido, ha sido Matilde Díaz. Matilde Díaz. Matilde Díaz. Gracias por ver el video. Bueno, a usted realmente es que le fascina cantar. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó en Estados Unidos? No, lo que pasa es que estuvimos invitados a un matrimonio con mi esposa Alberto. Sí. Y cuando yo llegué y vi que había una orquesta estilo Glenn Miller. Sí. Ay, le dije, amorcito, yo quiero cantar con esa orquesta, pero ¿cómo? ¿Cuántos músicos? No, como 20. ¿Cómo 20? No, una belleza de orquesta. ¿Silo Glenn Miller? Sí. Le dije, ay, yo quiero cantar con esa orquesta. ¿Pero cómo se te ocurre que vas a ir a cantar si tú no sabes cantar en inglés? ¿Y qué vas a hacer? Bueno, y yo no sé, déjeme ir a hablar con el pianista. Yo no sé hablar en inglés, pero el pianista me entendió todo. Y los músicos estaban ahí diciendo, esta señora loca que me vendrá a cantar. Bueno, pero entonces yo le dije al pianista, bueno, la primera parte la vamos a hacer lenta. Y usted se florea ahí con el piano. Y ya entonces cuando yo le diga, entonces ya entra a la orquesta. Pero él se reía porque decía, la orquesta que va a entrar. Sí, la señora ya aparecía, pues imagínate. Sí, entonces yo, bueno, cogí el micrófono y dije que iba a cantar y que no sé qué. Y empecé. Y entonces todos los músicos que no querían tocar, empezaron a tocar. Todos los instrumentos empezaron a tocar y yo me sentí la mujer más feliz de mi vida porque había cantado con una orquesta. Como Glenn Miller. Como Glenn Miller. Y Alberto asustadísimo allá en una mesa sufriendo y después me aplaudió muchísimo porque me lancé para la pista con micrófono de estos inalámbricos. Y les hice un show buenísimo con esa canción. ¿Y la gente cómo respondió? Y después me dijo el pianista, usted podía ser una gran cantante. Usted podía ser famosa. Ya. María le dijo, no, si ella ya lo es. Usted ha viajado mucho y creo que en Sudáfrica, según contaba Gloria María, ¿qué hubo lo que le pasó en Sudáfrica? Así es que por eso yo la llamo Lucy Ball, porque ella siempre hace cosas maravillosas y una de las cosas que yo le doy gracias a Dios es la parte humana que mi mami me ha enseñado porque ella siempre se da no solamente a la gente rica, sino a la gente humilde y quiero que ella misma explique qué pasó con los negritos. Bueno, es que en Sudáfrica yo iba con un matrimonio con Alberto y con varios cazadores, porque mi esposo es cazador, y llegamos a un hotel muy chic, muy, muy encantador el hotel. Y la gente, los amigos míos, le contaron a todos los huéspedes que yo era una cantante famosa de Colón. Por supuesto, entonces me metieron en el lío de la misa de once varas que había que cantar. Entonces, afortunadamente yo había llevado un disco, y entonces les hice un show con el disco y les canté, y pasaron felices. Bueno, al cabo de cuando ya se terminó la temporada, me dicen que ellos querían que repitiera el show, yo tenía una pereza de repetir otra vez el show. Entonces les dije, bueno, yo sí les repito el show, pero si ustedes dejan entrar a los negros aquí a la sala a verme. Pues es un sacrilegio, puede ser. Era un sacrilegio, en Sudáfrica era un sacrilegio, porque la señora que entra a la cocina, y la muchacha tiene que salirse de la cocina, no pueden estar las dos en la cocina. Pero cuéntalo, el arroz con leche antes. Ah, bueno, yo todo el tiempo les había dicho que si ahí no sabían hacer arroz con leche, es que me fascina el arroz con leche, no hay que le diga al niño Jesús. Y entonces, bueno, ellos hicieron que sí, que dejaban entrar a los negros. Los cheques. Todos los sirvientes, toda la gente, pues yo los hice sentar, les hice dar un trago, que compartieran con nosotros, y les canté. El negrito ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella. Le gritó ven, prende la vela, cerca del mar y bajo las estrellas, prende la vela, que la cumbia en Marbella pide candela. Eso es africano. Claro. Y esos negros lo empezaron a llevar el ritmo y todo, y pasaron felices. Y yo me di el gusto de que estuvieran con todos los blancos en la sala. Ella personalmente tiene un nivel cultural y social de mucha importancia. Las personas que la conocemos y que hemos tenido el privilegio de gozar de su amistad, no conocemos a nadie que hable mal de Matilde. Yo le diría que ese es un defecto, porque uno necesita que haya personas que la critiquen. Y esta niña lo hace también, que realmente no conozco a nadie que se atreva a criticarse. Creo que Matilde Díaz es una institución para Colombia, no solamente desde el punto de vista musical como intérprete, sino desde el punto de vista cultural. No parecería que sea posible hablar de música en Colombia sin tener en cuenta el nombre sonoro de Matilde. Bueno, a los 70 años Matilde Díaz no solamente sigue en su plena juventud, en su salsa, en su onda, en su ritmo, sino que también ha adquirido una nueva profesión. Según entiendo es veterinaria, me dice. Tiene 15 perros en su casa. Sí, 15 hijos. Porque como Alberto no y yo no tuvimos hijos, entonces tenemos 15 perros, hijos, porque son hijos consentidos. Y yo me volví a veterinaria porque le ayudo muchísimo. Yo los vacuno y yo soy la que me doy cuenta cuando están enfermos. Entonces sé qué es lo que hay que darles, si tienen vómitos, lo que sea. Es una cosa que el amor hace milagros, porque en mi vida había tenido un perro. Bueno, ¿y qué más hace? Es chofer también, ¿no? Soy la mandadera en mi casa. ¿Usted es la que hace todas las compras y todo, va en el carro? Claro, claro. El chofer lo tiene Alberto, pero yo no. A mí me encanta manejar. Bueno, usted es una mujer ya madura que ha logrado, digamos, la cúspide, la popularidad, de la fama. ¿Qué le diría al público colombiano hoy, y particularmente a los artistas jóvenes? Bueno, primero que todo, les diría que hay que subir de peldaño en peldaño. Porque así la subida no se asusta. Y, pues, que no se crean nunca que son lo mejor del mundo, porque uno nunca puede ser el mejor. Hay muchos más. Otra cosa es que no se metan en los vicios, ni en el cigarrillo, ni en el trago, porque eso no lleva a nada. Que sean queridos, que se entreguen, que piensen que la gente que los va a ver es porque los quiere. Entonces, hay que reírse con esa gente, hay que entregarse, que se vistan bien, que no salgan tan horrorosos, guarambilados, no sé cómo es que se dice. Y, porque fíjense que Luis Miguel es un cantante que se presenta muy bien. No hay necesidad de vestirse tan mal, a la gente hay que respetarse. Gracias. 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 La música vivimos antes, vivimos ahora y seguiremos viviendo por siempre.